Amigos y amigas, sobre todo quiero pediros disculpas. Quiero pediros disculpas. De aquí hasta el día de las elecciones vamos a buscar locales cinco veces más grandes. Estaréis de acuerdo conmigo que es bastante peor que se queden los sitios vacíos. Y por eso os digo dos cosas, para intentar paliar con algo de humor la espera, pidiendo de verdad disculpas y agradeciéndolo mucho. Una, estar en la calle, estar en la calle, esperando ver al presidente del gobierno. De que teníamos nosotros más ganas de que hubiera elecciones y votar que ellos ahora, ¿no? Pues el 28 de abril vamos a hacer algo, vamos a decir, basta ya al insulto y a la crispación y a la confrontación de la derecha y vamos a mirar al futuro y a transformar España, que es lo que necesita nuestro país. Yo creo que es verdad, hay que dar las gracias a todo el personal del conservatorio, a los alumnos y a las alumnas, porque también ellos se han visto un poco trastocados sus horarios como consecuencia de este mitin y así lo hago. Antes dentro he dicho una cosa que quiero también comprometerme ante todos vosotros y vosotras. El próximo 31 de julio yo estaré aquí celebrando la Pandora con vosotros en Ciudad Real. Y si vosotros queréis lo haré como presidente del gobierno, Emiliano como presidente de la Junta de Castilla-La Mancha y Pilar como alcaldesa de Ciudad Real. Gracias de verdad. Y en fin, yo lo único que puedo deciros es que, antes lo decía adentro, el próximo 28 de abril hay muchas cosas que nos jugamos. Es verdad que hay muchos partidos políticos, cada vez hay más partidos políticos. Pero en realidad el próximo 28 de abril nos jugamos solamente dos decisiones posibles. O una, una España abierta, tolerante, inclusiva, o una España excluyente, una España en la que quepamos todos, o una España en la que solamente caben los tres que se hicieron la foto en la plaza de Colón. Y nos abrazamos de corazón.